Aprendiz, Aprendiz, Aprendiz No rapeas con lujo Y no entendes que esto es un disgusto Lo que vos rapeas amo el aprendiz Claro que hasta les quieren el aprendiz de brujo Pero si vos no queres apagar mi magia Que no te contagia entonces no tenes estrategia Y tu mente es muy agria Porque acá no va a haber tu mente en este espejo Para que tu rima no es sincera Creo que sinceramente es cualquiera Me voy del tema pero este es tan perro Que cuando va a comer su mesa se pone canillera No sabe, era re mocho Vos pateas 4-8 Pero si lo señal de al doble no te sientas Pero en mi rap siempre cuenta Vos sos el aprendiz Porque siempre mentis Y nunca tenes presentación Y si yo a vos te voy a arrancar de taiz En tus frutos hago una sustracción Entonces empezamos Vos sos el aprendiz Yo soy el flujo que le pega a tu nariz Porque sabés que acá uno puede fluir Porque yo te gano paso y en la compa te vas a ir Porque la flasheás Entonces acá sabés que me toca contra este Porque en la rima acá te cueste lo que cueste Acá este va a perder siempre Porque sabés que este no pasa Porque se va a la casa llorando Ah no sé me acordé de eso La flasheo en el momento y te boludeo un rato Entonces sabés que la flashea Porque el aprendiz de brujo este se la cuenta Porque lee libros, ve películas Y se cree que la realidad la supera No la supera Pero igual la flashea Pero a la mente le causa una marea Una ola gigante No, no, no te va a meter la marea Lo montaste Te cambio de tiempo macho Seguí poco Tiempo, era pichó todo Cámbiale bien Ey girámon el trago Ey aguante, le vamos a bajar la birra Mica. ¿La temática? No, como quieran. ¡Siga al lado! Bueno, un rito. Si quieres la birra, entonces gire tu cabeza. No sé si eres libre o con temática esta. Entonces acá sabés, no me importa. Porque le gano a este. Porque no cuesta nada. Es la rima que yo tiro. Porque rapeo en el momento y a vos te aniquilo. Porque sabés que este es mi amigo. Pero acá le mato, lo mato y se va tranquilo. No sé que me trabo la lengua o la mente puede ser. Pero igual a este no va a pasar de ronda. Porque me parece que la zanja la tiene onda. De tanto que se la pusieron. No sé, tengo mucha saliva. Entonces acá no puedo rimar. Entonces quiero escupir. Pero en tu cara lo voy a hacer. Así no puedes hablar. Más entonces, porque este la flashea. Yo lo improviso todo el tiempo cualquiera. El que fresca estapa es a trago de la rubia. Y no entiendes que tu mente ahora sacude y esturbia. Ey. Este es gordo. Tiene menos enganche que DJ de cumbia. Y si no te querés ir en mi remix o el remix. Te voy a dar para que después supre mis bifénix. Pero yo voy a revivir. Y después vos esta película de brujo lo vas a ver por Netflix. Y si no entendieron, hay técnicas. Te iniciando. Vos pateás pero no vas caminando. Solo flotás y yo estoy nadando. ¿Cómo puede ser eso que vos aprendiste? Va jugando. Para. Te pego en la sien. Y no entendés que mi mente ahora descomprime. Y es verdad que este suprime. Vos sos el aprendiz. Pero se ve que el maestro no te enseñe bien. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué te enseñe? Si no aprendiste nada. Creo que tu aprendes. A la sien. Aplaudo. Al tiempo, bruto. 1, 2, 3, 2, 1. ¿Qué pato? Estos más amigos de Gil, pobre.